El programa Un Poquito de Todo es traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. A través de su televisión, gracias a todas las cadenas que se conectan en este momento con nosotros. Hoy tendremos un programa muy, pero muy entretenido para todos ustedes. Tendremos una historia, una verdadera historia de una persona que está sufriendo, que está necesitando, de la cual tuvimos también la oportunidad de estar con ella en sus 15 años, porque logramos celebrar sus 15 primaveras. Además, también tendremos sorpresas, regalos para esas personas que ya participaron anteriormente en la revista. Por supuesto, de Combaña. La revista que sale cada mes, salió un sorteo para todos los chiquitines que tenían que dibujar. Más al ratito les voy a hablar de qué se trata. Tendrán para todos ustedes la oportunidad de participar en más cosas que van a estar sacando en la revista Combaña. Gracias por continuar con nosotros, saludando a toda la gente que ya está conectada, por supuesto, como cada noche aquí en Un Poquito de Todo, Combaña. Pues yo los voy a mandar a una nota, a una entrevista, a algo realmente muy valioso que quiero que le pongan mucha atención. Esto es una nota que hicimos todo el equipo de CBBA Radio, por supuesto, en conjunto de toda la gente que nos ayudó, de Aurora. Vamos a ver esta nota y regresamos con más a Un Poquito de Todo, Combaña. Aurora es una niña de 15 años que vive al norte de Houston, con una numerosa familia procedente de México. Sin embargo, desde su nacimiento su vida ha sido llena de lucha y sufrimiento para poder vivir y llevar una vida normal. Aurora nació de 20 semanas. Ella apestó menos de una libra. Estuvo mucho tiempo en el hospital. Gracias a Dios no tuvo ninguna cirugía. Más el problema de ella era el crecimiento, lo pequeñita que ella estaba. Y no podía respirar solita. Tenía que tener el respirador. Lo tuvo por tres meses y medio. Aunque nació muy pequeña, los doctores me dijeron que la desconectara, porque ella no iba a poder sobrevivir. Que estaba sufriendo mucho, que estaba muy pequeña. Y como ella nació sentadita, de pompis, que tal vez ella iba a quedar paralítica. Y yo le dije al doctor que no me importaba si ella quedaba paralítica o con algún derrame, pero que Dios me la dejara. Que si Diosito se la quería llevar, que se la llevara por él mismo. No porque yo la fuera a desconectar. Sin embargo, Aurora tenía que tener un peso de seis libras. Salió del hospital a los seis meses sin necesidad de oxígeno ni monitores en casa. Salió respirando y comiendo por sí sola. Sin embargo, esto no sería el mayor problema. Una deficiencia renal le comenzó a causar estreñimiento. La primera vez fue a los siete meses, pero de ahí le daban medicina para que hiciera del baño. Empezó como a los cinco años, con un dolor en el estómago y no comía. La llevaba al pediatra y la mandaban a la emergencia. Y cuando llegábamos a la emergencia, me decían que eran síntomas de apendicitis. Y cuando llegábamos al hospital, pues me hacían los estudios que necesitaba. Y gracias a Dios no era apendicitis. Era estreñimiento y empezó con mucha inflamación en el intestino. Desde el inicio de este padecimiento, la niña comenzó a visitar constantemente las áreas de urgencias. Siempre entraba por síntomas de apendicitis, pero no lograron dar con el daño y le daban medicina laxante para que mejorara y no sintiera dolor. Al comienzo sí era el dolor que no soportaba, pero ya de tantas veces seguido, me iba acostumbrando ya un poco al dolor, se hacía parte de mi vida. Desde ese entonces, Aurora tuvo que seguir una dieta especial. No podía comer harinas, pan, refrescos y comidas que ya no podía recibir. Tenía que tener una alimentación especial. Después me la transfirieron a Texas Children, cuando tenía siete años. Desde los siete años estaba con Texas Children. La miraba un gastro, la miraba otro gastro. Y estaba en sala de emergencia. Y el mismo problema, ellos pensaban que era problemas de apendicitis. Y yo llegaba y yo me peleaba con ellos. Les decía, es que mi niña no tiene apendicitis. Mi niña no puede hacer del baño. Al comienzo los doctores tardamos como dos años en poder agarrar la primera cita con un gastro. No era tan seguido como quisiéramos que fuera. Han intentado dietas de no concertivos, nada de azúcar, nada de grasa, nada de harina. O sea, no funciona. Desafortunadamente, Texas Children es el problema que tiene. Ellos no trabajan en equipo. No es un equipo. No es un equipo. Ellos no trabajan en conjunto con mi gastro. Y lo digo por experiencia. Fueron pasando los años. Mi niña fue empeorando. Fue empeorando. Cuando tenía 10, 11 años, cayó al hospital. Yo ya no la quise sacar del hospital. Yo les dije que lo sentía mucho. Que yo no iba a sacar a mi niña del hospital hasta que me le dieran un diagnóstico. ¿Por qué le pasaba esto? Es que tiene inflamación del intestino, de colon. Sí. Le digo, yo sé. Le digo, pero ¿cuál es la causa? Tiene que haber una causa porque no se va a inflamar uno nada más por inflamarse. Dice, es que no le sale nada. Le hemos hecho muchos estudios y la niña está bien. Y les digo, mi niña no está bien. Yo convivo con mi hija 24 horas. Todos los días. Le digo, mi niña no está bien. Y no me la voy a llevar. Le digo, hasta que ustedes hagan algo. Porque le limpian su estómago. Puede estar un mes. Nomás me la tienen a líquidos claros. Le limpian el estómago por una sonda en la nariz. Le digo, me la dejas ir. Y al tercer día vuelve para atrás. Le digo, esa no es una vida para mi hija. La valoró cirugía y decidieron ponerle un tubito en el intestino. Por ese tubito para ya no estarle lavando el estómago. Por la nariz. Ese tubito es para lavarle el estómago todos los días. Luego de que una amiga les mostró la película Milagros del Cielo, una película basada en una historia real, en donde una niña padece la misma enfermedad de Aurora, decidieron ir a Boston a buscar al médico que curó a la niña, inspirada en la historia. Obtaron en que la iban a operar. Habló con su equipo de cirugía. Estuvimos casi tres meses allá porque la programaron para un 6 de octubre. Desafortunadamente, como yo me fui sin una autorización de mi aseguranza, ese fue un problema muy grande, entonces no pudieron negociar el hospital. Dos veces, un día antes me cancelaban la cirugía y seguíamos negociando. Yo tuviera que hablar hasta Austin. Yo hablaba con mis doctores de aquí y no me quisieron ayudar. ¿Por qué esa cirugía la podían hacer aquí en Texas? Le digo, sí, pero si la pudieron hacer en Texas, en Texas no quisieron hacer nada. Le digo, dice, bueno, vamos a volver a intentar. La volvieron a programar para el 7 de noviembre. El 7 de noviembre no hubo éxito tampoco. Con el hospital y la aseguranza, ya entró el doctor Nurco y me dijo, te puedes ir a tu casa. Estaba en el hospital la niña. Dice, no te la puedo operar. Y yo cuando me dijo eso, yo lloraba. Yo lloraba. O sea, ahí mismo se me salieron mis lágrimas. Y dice, no está en mí, es en el hospital. Para yo poderte operar a esa niña, dice, tienes que pagar la cirugía. Y no es en pagos, tienes que pagarla. Tienes cientos de dólares o miles de dólares. Le digo, no los tengo. Entonces te puedes ir a tu casa. Y pues con el dolor de mi alma me tuve que venir. Cuando llegamos aquí, llegamos un sábado. Y un lunes me cayó al hospital porque ella había estado hospitalizada. Salimos el viernes y el sábado agarré el vuelo. El lunes cayó al hospital. Le traje todos los estudios de Boston. Lo único que me dijeron, ella no puede ser lo que el doctor Nurco te dijo. Entonces yo le hablé a doctor Nurco. Y doctor Nurco se estuvo comunicando con ellos y les dijo lo mismo. Tú me estás diciendo que yo, que mis estudios de acá no sirven. Que no es cierto. Y estuvieron dialogando para operarla. Cuando me la operaron y le hicieron la colostomía, se dieron cuenta que ya era todo su intestino el que ya no sirve. Ya no trabaja. Entonces con la colostomía, ellos comen, comían y tienen que hacer del baño. Y ella come y retiene su comida. Hace dos meses, como la distinción fue más grande y más grande de estómago, me le pusieron la Biclay, alimentación por TPN en vena, porque no puede comer. Ella no come, no toma agua, nada, nada. Nomás está con su alimentación en la vena. Pero esa alimentación, hay tres órganos muy importantes que dañan. Uno es el hígado. Y ella ya tiene problemas de elevación de hígado. El otro es el páncreas. Y el otro es el riñón. Hay veces que sí me desespero y siempre les digo a los doctores de que porque prácticamente fue error de ellos no hacerme atención a tiempo. Y parte por eso estoy así. Igual parte viene de nacimiento. Entonces, sí me da a veces un poco de coraje porque yo sé y yo confío en mi gastro. Y a veces hay doctores cuando me internan que no dicen la verdad. O a veces, nomás por ya querer sacar a uno, dicen, estás bien y no tienes nada. Le saqué una cita con otro doctora para una segunda opinión aquí. La llevé a Germán. Y mandó pedirle todo el récord médico de la niña. Ya lo vio. Y me dijo ella, ¿y sabes qué paso sigue? Le digo, dice, ¿te han explicado qué paso sigue? Le digo, no. Dice, tú ya vas para un listado de trasplante de intestino. Dice, esto ya es el último paso, que van paso por paso. Dice, tú no puedes sobrevivir del PTN porque tus órganos se te van a dañar. Hoy en día, lo único que podría curar a Aurora es un trasplante de intestino. Sin embargo, el seguro no cubrirá toda la operación. Yo ya hablé con la aseguranza de mi esposo. Ya les puse el caso. Dice que ellos pagan su parte, pero los doctores tienen que hacer la parte de ellos. Ellos tienen que mandar el papel para la aseguranza, qué es lo que necesita la niña, por qué lo necesita y en dónde se lo pueden hacer. Dicen que necesito al menos seis meses. Si mi salud no se empeora más, lo pueden esperar a los seis meses para el trasplante. Pero si mi salud empeora y va empeorando, lo ocupan, lo necesitan apurar. O como ahorita de la vesícula, que está inflamada, o sea, ya llevo como dos semanas y media y el dolor aún sigue. Entonces, sí me preocupa porque ya tenía lo del hígado. El hígado se está elevando más de lo que ya tenía. Entonces, siempre quieren esperar, pero no quieren lograr un punto donde necesite también trasplante de otra cosa. Entonces, como que ellos tratan de hacerlo hasta donde yo ya aguante, para tampoco hacerlo ni muy pronto ni muy tarde. Es por eso que la familia se encuentra haciendo una campaña para reunir el dinero que necesitan para poder hacerle el trasplante de intestino a Aurora. Medios de comunicación, artistas y gente se reunieron para hacerle una fiesta de sus 15 años y así recaudar el dinero. Sin embargo, es mucho más la ayuda que necesitan para salvar su vida. El sábado pasado que estuvo en el hospital, sábado, ya yo creo que en su ira de desesperación, de que no le ayudan con su dolor, me dice, nos dice a mi esposo, a mi mamá y a mí, me dice, es que yo ya le pedí mucho a Dios, que si me va a dejar que me deje sana, y que si me va a llevar que me lleve, que ya no me haga sufrir. Y es muy triste escuchar a mi niña que a mí me diga esto, porque una madre nunca se va a resignar a no tener a un hijo. Por más de que uno tenga en Dios, es muy difícil entregarle sus hijos a Dios. En ese extremo, dice, nadie sabe lo que yo estoy pasando, nadie sabe lo que yo estoy sufriendo, más que yo, mamá. Aparte, sí se lo pido ahorita, porque también el dolor, mucha medicina, y los doctores, es difícil. Entonces yo me desespero mucho. Que si ya tiene la cura en sus manos, que ya me la dé. Que lo haga lo pronto posible, porque ya es muchas cosas que están pasando ya para mí. Que ya me dé la sanidad y ya... Este... Ya no estar sufriendo más. Después de la pausa, volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Vania. Regresamos. ¿Está involucrado un accidente de auto o tráiler? No dude en llamar a la oficina del abogado Cristóbal Galindo, 713-228-3030 y haga su consulta gratis. Y no se preocupe, si no puede venir a nuestras oficinas, vamos hasta su casa u hospital. Atendemos las 24 horas y en su idioma, recuerde, el abogado que no tiene miedo, llama ya, 713-228-3030. No importa tu estatus legal, te ayudaremos. Soy Cristóbal Galindo, el abogado de la raza, y tú cuentas conmigo. Ella es Aurora y necesita de ti. Desde sus 7 años, sufre una enfermedad extraña que le ha dañado por completo su sistema digestivo, hasta el extremo de no poder comer. Luego de acudir con diferentes especialistas, Aurora lucha por su vida y ahora solo tiene una oportunidad de vivir, con una delicada cirugía. Sin embargo, su seguro no cubre todo y ahora la familia debe reunir 80 mil dólares para salvarla. Ayúdanos a reunir esta cantidad, pon tu granito de arena y salva una vida. Houston prepárate, este otoño podrás disfrutar de la música, gastronomía, el folclor y toda la cultura boliviana en la primera entrada folclórica de la Virgen de Urcupiña 2017, que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre en la ciudad de Houston, Texas. Ven y sé parte de este gran evento y comparte en familia. Informes al 713-430-6166 y al 713-205-6591. ¡Te esperamos! Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Gracias a toda la gente que sigue comunicándose a través de las redes sociales. Vimos esa nota, de verdad una nota conmovedora, una historia verdaderamente que está pasando como pasa a miles de personas. CBBA Radio se unió para ayudar a esta causa y si tú quieres unirte a ayudar a esta causa, ahí ya estuvo pasando toda la información, cómo puedes ayudar, cómo puedes tú colaborar, cómo puedes poner ese granito de arena que siempre nosotros, yo siempre digo nosotros, los hispanos, los latinos, nos damos a conocer por eso, porque nos gusta ayudar, nos gusta colaborar. Pues ahí está toda la información. Aparte lo vamos a tener en el Facebook, de CBBA Radio lo vamos a estar publicando para la gente que no alcanzó a apuntar cómo puede colaborar o cómo puede ayudar. Pues de esa manera lo haga. Un saludo para la señora Erika Urias, que sabemos que pelea mucho, que lucha todos los días por esto. Gracias por estarnos viendo y con todo el gusto del mundo. Dice gracias a todos. Saludos a la gente de Morelos, a la gente del Distrito Federal, a toda la gente que nos está viendo a través de CBBA Radio.com. Pero bueno, se ha llegado la hora de los invitados, porque ustedes saben que en un poquito de todo con Bania no nos pueden faltar los invitados. Y yo tengo a alguien que nos viene a presentar sobre un evento que se va a llevar a cabo el día 26 de agosto. Y para que tú sepas de qué se trata, voy a presentar, por supuesto, al señor Percy Peláez, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Centroamérica. Si dije bien, espero y sí. Y a Shirley, ese es el que me falla, a Shirley García, también, que es directora de proyectos ahí en la Cámara. Pues bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Un placer tenerlos con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito, antes que nada, qué es lo que se hace en la Cámara de Comercio Centroamericana. Excelente pregunta. Somos la Cámara de Comercio Centroamericana de Texas. Y básicamente lo que estamos haciendo es integrar a la región. Integramos a seis países de la región que conforman Centroamérica Unida. Y lo que hacemos es tres cosas, ¿no? Uno es la parte de capacitación a través de los talleres de negocios. Lo segundo es la parte de relacionamos comercialmente, compramos y vendemos entre las compañías que son parte de la Cámara. Y la parte tercera es la parte de responsabilidad social. Creemos que las empresas tienen una responsabilidad muy importante con la comunidad. Hay un momento que las empresas ganan, hay otro momento que las empresas tienen que retribuir a los usuarios o consumidores los productos. Entonces, esas son las tres partes. Eso es lo que es la Cámara de Comercio Centroamericana acá en Texas. Lo fundamental, ayudar y comunicarse, porque en este país es un poquito diferente. A veces nos vamos por diferentes caminos, ¿no? Entonces, la Cámara de Comercio sirve también para esto, para unir a esas personas o esas microempresas que quieren llegar a crecer aquí, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hacemos. Y en esta oportunidad tenemos la cuarta Expo Centroamericana, que lo que es un lugar, es un recinto que vienen a comprar y a vender a distintos empresas o distribuidores, todo eso, ¿no? Este evento se va a llevar a cabo el día 26 de agosto, tengo entendido. Es correcto. Lo tenemos el 26 de agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Van a ser en las instalaciones de Cleveland Ripley en Pasadena, Texas. Ok. Ahí tenemos ya el flyer para toda la gente que se informe. 26 de agosto, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Qué vamos a esperar ahí? ¿Vamos a esperar a comida? No sé, información, no sé quizás de cómo poder ir a visitar el país. Es correcto. Tenemos buena pregunta. Ya Chir le va a comentar un poco más también. Tenemos, por ejemplo, la presencia del Instituto Hondureño de Turismo. Vienen acá a Houston a promover el país como tal. Tenemos empresas que venden distintos productos, como hay de multiservices, hay compañías que hacen envíos de dinero también, hay compañías de préstamos que también van y promueven ello. Tenemos un sinfín de productos. La idea es la Expo, que esa es su cuarta edición, su cuarto año consecutivo. Lo que hace es juntar a la gente que quiere vender un producto y gente que compra un producto. Ah, ok. O gente que está buscando distribuidores. Acá en Houston o en Texas, ese es el lugar que viene. Entonces se hacen como las conexiones. Ok, son a Centroamérica, pero pueden ir personas de todas partes del mundo, me imagino. Sí, de hecho esa es la invitación que queremos hacer y por eso buscamos la ayuda de ustedes y muchas gracias por ayudarnos. Sí, o sea, ya esperamos a todas las personas que estén interesadas en adquirir información para poner un negocio o hacerse miembro de la Cámara o pues también buscar ver los diferentes expositores que van a estar ese día ahí en la Expo. Entonces pues queda la invitación abierta, sábado 26 de agosto, de 9 a 2 de la tarde. Es un evento, me imagino, 100% familiar, pueden ir todas las familias. Definitivamente, tenemos todas las facilidades, es un ambiente con aire acondicionado, obviamente. Perfecto, y por los calores. Estamos en Houston con 100 grados, ¿no? Perfecto, bueno, pues hagamos la invitación para la gente, ¿dónde los pueden localizar como sus redes sociales para que la gente se dé cuenta y vaya a este evento el 26 de agosto? Es seguro, el nombre es camaradecomerciocentroamericana.com para la página web, en Facebook estamos como Cámara de Comercio Centroamericana, estamos en Twitter igual y estamos en Instagram también. ¿Va a haber comidita y de todo? Sí, refrescos y algo para eso. ¡Uy, refrescos! Imagínense, pues nos vamos, vamos a probar un poquito de todo. Ahí está el flyer para todos ustedes, la Cuarto Expo Centroamericana 2017, el 26 de agosto, a partir de las 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lleguenle temprano porque voy a ir y ya saben que yo como demasiado. Ahí está la invitación para todos ustedes, gracias por haber venido, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos, como les estaba platicando, vamos a premiar porque ya tenemos los ganadores, vamos a sacarlos ahorita aquí de los folders, para que veamos quiénes son los chiquitines que han ganado por dibujar la muñequita de Bania. Vamos al corte y regresamos a un poquito de todo con Bania. Después de la pausa volvemos con mucho más en Un Poquito de Todo con Bania. Regresamos. Elegancia, calidad y estilo, es lo que mereces a la hora de buscar accesorios para ti. La boutique Gatsby te ofrece esto y más. Bolsos, carteras, zapatos, bilheteras, mochilas y cinturones, con diseños exclusivos elaborados a mano por expertos artesanos colombianos. Con el mejor cuero, Gatsby. Disponible en el histórico distrito de Rice Village en el corazón de Houston. Encuéntranos en GatsbyCollection.com o visítanos y luce como mereces. Accidentes Muchos, Abogado 1. Él es Cristóbal Galindo, el abogado que no tiene miedo, capaz de darte lo que tú mereces. Llámanos ya al 713-228-3030. La consulta es gratis y si no puedes venir, nosotros vamos hasta tu casa. 713-228-3030. Atendemos las 24 horas del día. Recuerda, el abogado en quien puedes confiar. Cristóbal Galindo, el abogado de la raza. Continuamos con la sexy y carismática Bania en un poquito de todo. Estamos de regreso con todos ustedes y lo prometido es deuda. La edición pasada se sacó esta revista y venía esta muñequita. La tenían que dibujar y mandarnos aquí su muñequita dibujada. Y los ganadores van a ganar una bicicleta al primer lugar, una tableta y una mochila completa con todos los útiles para este regreso a clases. Todos estos nos llegaron. Así es, para toda la gente, gracias de verdad por hacer su labor. Gracias por los niños también que hicieron su dibujito y dibujar la muñeca de Bania. Vamos a ir sacando y así vamos a ir poniéndole. Ok, Christopher A. Dubán ya es un ganador. Gracias por mandarnos. Vamos continuando sacando otro. No hay más mano santa más que la mía. Es la mejor. Así me dijo el productor. Tu mano es la mano santa. Javier Vanegas, como quiera tenemos la dirección y todo. Nosotros nos vamos a comunicar. Es el segundo ganador y voy a sacar el tercero. Quisiera cerrar los ojos, pero no sé si me vaya a caer, amigo. Así lo vamos a sacar. Bueno, dice que lo cerré los ojos. El tercero, este no es, compadre. Este no tiene el dato completo. Este sí. Ok. José Jaime. A ver, aquí está otro. Vamos a sacar otro porque es que no se le entiende esa letra, compadre. Ahí, 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 ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este, ¿sí? Nomás que venía atrás. David Martínez. David Martínez, el ganador, es que venía atrás. Y yo dije, no tiene más que la dirección de aquí. No, David Martínez es otro ganador. Nosotros les vamos a hablar, nos vamos a comunicar con ellos y les vamos a entregar sus regalos. Gracias por participar. Ha sido un placer para mí haber estado con ustedes. Recuerden, sigan sintonizando CBBARadio.com y síganos en Facebook a través de Un Poquito de Todo con Bania. Gracias y hasta la próxima. Sean felices. El programa de Un Poquito de Todo fue traído a ustedes gracias al patrocinio del abogado Cristóbal Galindo, el abogado de la raza.